Amigos de YouTube, hoy estamos en una tierra llena de historia, de próceres de la patria, de mucha gastronomía, hoy estamos en Villa de Leyva. En cada uno de los pueblos de Boyacá, el visitante se siente como en su casa, gracias a la gentileza y confianza con que son recibidos por los boyacenses. Iglesia Parroquial, o también llamada Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Al costado oriente de la Plaza Mayor de la hermosa Villa, se encuentra ubicada la iglesia. Su construcción data de 1604 como una donación del rey y de los feligreses. Esta es la iglesia de Villa de Leyva, demos un recorrido. Cuatro años tardó su levantamiento, pues hacia 1608 quedó finalizada la hermosa iglesia de los Dominicos, también conocida como la Catedral. La iglesia parroquia Nuestra Señora del Rosario ha sido testigo de eventos históricos, tales como el bautizo del héroe de San Mateo, Antonio Ricaute, el recibimiento a los diputados del primer congreso de la provincia unidas de la Nueva Granada, y lugar donde fue sepultado Antonio Nariño, prócer de la Independencia Nacional. Cuenta con una estructura rica en piedra, pintada de blanco. Su interior tiene características de la época de la color. Iglesia de Nuestra Señora del Carmo A unos cuantos metros de la Plaza Mayor de Villa de Leyva, se encuentra ubicada la Iglesia de Nuestra Señora del Carmo, construida en 1850. Cuenta con dos capillas, una pequeña que pertenece al monasterio, y está dedicada a la Virgen del Carmo, y la capilla mayor denominada cariñosamente Mamá Linda. Además de la iglesia, se puede encontrar el Museo de Arte Religioso, ubicado en la plazoleta del Carmen, y fundado el 16 de octubre de 1971 por el padre Rafael Eugenio Mejía. Allí se pueden encontrar más de 100 piezas de arte plástico y religioso del siglo XVII, algunas de origen europeo. Allí se encuentran ubicados los conventos de los Padres Carmelitas Descalzos y el Monasterio de las Carmelitas Descalzos. Esta es la calle donde nos estamos quedando, es un hostal. En la calle hay como cinco hostales en esta misma cuadra, entonces pueden venir a Villa Leyva porque siempre van a encontrar dónde quedarse. En este hostal es el que nos estamos quedando. Family Hostel World es el punto de llegada para los viajeros y Backpackers de Colombia y el mundo. El hostal está ubicado a dos cuadras del terminal de transporte y a cinco minutos de la plaza mayor de Villa Leyva. Voy a mostrarles mi lindo cuarto con cama de agua, una cama doble deliciosa, que queda aquí en el patio de la casa. Y este es mi cuarto. Una deliciosa cama metida en una carpa. Aquí encuentran otras personas con planes y experiencias similares. ¡Qué calor es que está haciendo! Lo mejor de Family Hosts, la armonía de sus espacios y la excelente atención. Miren el libro que me encontré, ¿Cómo vivir en pareja juntos? Cuenta con habitaciones privadas y grupales, áreas comunes dispuestas para la tranquilidad, el descanso y la socialización de sus huéspedes. Y un sinnúmero de actividades culturales, gastronómicas y sociales. Family Hall, la mejor experiencia para el viajero. Restaurante Mercado Municipal Restaurante Mercado Municipal Estuvimos en el restaurante Mercado Municipal de Villa Leyva, ganador de dos ocasiones del premio otorgado por la revista La Barra, al mejor restaurante de Boyacá y Santander. El restaurante es una cocina de pueblo maravillosa, con un gran patio en el medio de la casa lleno de vegetación, plantas y árboles. Las típicas habitaciones que rodean el patio y el pasillo son usadas en diferentes films, cocina y almacén, recibo del restaurante, cuarto depósito y bar, llamado Bolívar Social Club. Empezaron los juegos pirotécnicos. Algo que destacar, que algunos de los ingredientes son cultivados por ellos, garantizando la frescura de los platos. Nos encontramos hoy en el Festival de Luces en Villa Leyva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo se llena de luz en una de las épocas más esperadas, Navidad. Esta es una calle que siempre me ha gustado, es muy especial. Porque hay... Casas antiguas, balcones y faros, fuentes de la época de la colonia, tiene restaurantes como la finca y la casa de Antonio Ricaute. Las paredes de Aove y las tejas de barro evocan la época colonial y sus historias de libertad que han quedado guardadas en las calles, iglesias, los conventos. Historias que traen a la memoria la valentía de aquellos que han habitado esta tierra. Y nos encontramos en la casa de Antonio Ricaute. Casa natal del capitán, ubicada en la esquina suroreste del parque que lleva su mismo nombre, en el casco urbano del municipio. Esta joya arquitectónica ha pasado por desventuras que el tiempo cobró por años. En 1968, el señor ministro de defensa, general Gerardo Ayerbe, le bastó hallarse en este venerado lugar para que, inspirado por sus emociones patrióticas, lo inflamaran del deseo de acudir a la defensa de aquel santuario, de salvar la reliquia de la historia amenazada de ruina. Antonio Ricaute Lozano nació en Villaleva el 10 de julio de 1786 y murió en San Mateo el 25 de marzo de 1814. Fue un oficial del ejército de las provincias unidas de la Nueva Granada, que en el rango de capitán, tuvo una destacada actuación en la guerra de independencia, en el territorio que ahora constituye la República de Colombia y Venezuela. Participó en los hechos revolucionarios del 20 de julio de 1810 en Bogotá, como criollo rebelde contra el régimen colonial. Los jefes revolucionarios le encomendaron la vigilancia del virrey Antonio Amar y Borbón. Ricaute, al ver las tropas realistas en condición de captura del depósito, prendió fuego a la pólvora e hizo estallarlo el 25 de marzo de 1814, con lo cual pereció él y aquellos que se encontraban en el recinto. Fundado en 1594 por el agustiniano Mateo Delgado, médico de cabecera del rey Felipe II, se construyó como la primera iglesia de Villa de Leyva. De su construcción típica de la época colonial, se conservan el arco frontal y la fachada de color blanco, que contrasta con las ventanas y puertas pintadas de azul. El claustro, en la actualidad, es sede del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. La Mesopotamia Hotel Colonial Ocupa un edificio de más de 450 años de antigüedad. El hotel fue hecho en una casona construida en 1568, con hermosos jardines. Historia Su comedor tiene un molino de trigo que funciona con la caída del agua, y una piscina majestuosa. Esta es la recepción del hotel con unos muebles de la época y una chimenea que siempre está prendida. En esta región hay una cantidad de fósiles, por eso encontramos los fósiles que los ponen en las paredes. Este es el comedor del hotel. Aquí cae el agua que viene desde la piscina, cae hasta acá. Este es el sistema de acueducto del hotel. Las habitaciones tienen una decoración elegante y cuentan con muebles de madera de la época. Ahora vamos a la piscina, es de agua natural. Es de... sacan el agua de un río, llenan la piscina y esta misma agua es la que llega al hotel. A los baños y a la cocina. ¡Qué agua tan cristalina! ¡Qué piscina tan bonita! Amigos de YouTube, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, en activar la campanita y los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!